¡Hola! ¿Qué pasó Cristines de YouTube? Yo soy Tony Darty y estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es explicar un poco el reino de leyendas. Pues bueno, yo la pasé aproximadamente hace unos cuantos meses y pues en realidad yo antes creía que estaba bien pinche cabrón de pasar. Pero pues ya cuando me decidí a intentarlo, vi que en realidad no era tan difícil como lo parecía, ¿verdad? Entonces pues, vamos a ver mi experiencia. Bueno, tal vez pues les voy a dar una serie de consejos, pues si no lo han pasado. Pero, en primera pues tienen que, digamos, sentirse aliviados de que los personajes no pueden utilizar su ataque 3. Entonces básicamente esto es lo más chido. Bueno, porque aunque sean los personajes más poderosos del mundo, si eres muy pro, digamos, pues tú nomás les das madrazos a lo pendejo y ya, ¿verdad? Bueno, no tan a lo pendejo pues, pero... Pero pues bueno, si los... Si la energía se les carga en ataque 3, estás aliviado de que te puedes cubrir el ataque que hagan. Entonces pues, vas a durar más en la batalla. Primeramente, pues bueno, mientras, pues... Perdón, ah, estoy terminando esta misión, pues mientras grabo el vídeo, pero pues... No es que no sea profesional, sino que pues de todos modos tengo que explicarles un poco antes. Primeramente les voy a decir los premios que van a obtener cuando ustedes pasen en el Reino de Leyendas. Son unos premios medio caca. A ver, bueno, no sé, son buenos, pero... No son así como que digas, uy, no manches, me voy a morir si no tengo esos premios. Pues no. Bueno, yo la verdad sí gasté un chingo. Gasté... Creo que runas no gasté. Pero... Gasté mucho... Pues todo lo que tenía. Tenía meses ahorrando. Bueno, no sé cuántos... Bueno, tal vez no meses, pues, pero... Tenía mucho tiempo ahorrando. Entonces, me gasté todo lo que tenía. Muchos resurrectores. Muchos orbes de vida. Y pues la verdad... Pues no sé, igual si eres más pro. Bueno, yo tenía... Pues ya les he platicado que se me fregó mi celular con el que yo jugaba. Y pues desde que cambié el celular, porque se me fregó, no es que hubiera querido cambiarlo. Pero desde que me conseguí otro celular, pues no sé, la verdad yo lo veo casi igual. Está la pantalla un poco más grande. Pero yo creo que he jugado mejor en gesta, en guerra. Y pues en las misiones he logrado más cosas desde que cambié el celular. No sé, tal vez, pues sea la... Este celular, pues no le tengo... Nada. Pues no le tengo protector de pantalla, ni... Bueno, esas laminitas que se le ponen, ni nada. Entonces no sé si sea a lo mejor que agarra más chido, agarra más sabroso cuando le aprieto. Pero, pues bueno. Pues bueno, eso ya depende de ustedes, ¿verdad? Pero, bueno. Primeramente van a ganar un cíclope... Color rojo. Sá, güey, no mames. No es un cíclope azul, güey. Es uno rojo. No mames, uno rojo. Bueno. Este cíclope va a ser de cuatro estrellas. Bueno, a todos los personajes les van a dar tres personajes de cuatro estrellas. Un cíclope color rojo. Un rino color gris. Y un Ronan de piel azul, ¿verdad? Estos personajes, pues, no les pueden salir ni en cristales premium, ni en cristales de cuatro estrellas. Estos personajes no están disponibles. Solamente en el reino de leyendas. Y, pues bueno. Si los quieren duplicar, creo que si pasan el laberinto de leyendas, les... No sé, la verdad no estoy seguro si les dan a los tres personajes multiplicados por cinco. O si les dan a uno al azar. No, no estoy muy informado. Pero, les van a... Es la forma de duplicarlos. O la otra es usar una gema del despertar. Yo creo que, bueno. Bueno, en mi opinión es una pésima idea usar una gema del despertar. Ya que, pues la verdad no me... Tal vez no sean los peores personajes, pero... Pero no son muy buenos, pues, a comparación de otros personajes. Y, pues bueno. Por ejemplo, yo tengo a Rino de... De seis estrellas. Miren, aquí está el cien por ciento. Tengo a un Rino de... Ah, digo, perdón. Ay, güey, me equivoqué. Un Rino de cinco estrellas. Duplicado. Entonces, yo, ¿para qué chingados quiero esta mierda? ¿No? Porque estos tres personajes te pueden salir de cinco estrellas. Entonces, es ridículo. Es ridículo que estén en el premio de Reino de Leyendas. Pero, bueno. Y en uno cristal de cinco estrellas te pueden salir. Y los puedes hasta duplicar. Entonces, es una pésima idea. Estos son como que de adorno para subir la potencia. No sé. Bueno. Y luego les van a regalar un alfa. Digo, un catalizador alfa de una estrella. Yo sé que últimamente escasean. Pero, pues bueno. No. Nomás te dan uno. O sea, güey, no manches. La chafa. Tres catalizador básico de cuatro estrellas. Que, pues bueno. Son buenos. Nunca están de más estos catalizadores. Pero, pues si haces. Pues bueno. Ya les expliqué en un video. Cómo conseguir estos catalizadores más rápido. Y, pues realmente no los son. Pues nomás son un plus, ¿no? Para el combo, ¿no? Y, bueno. También te dan 1200 de experiencia. Y 12.000 de oro. Una caca, la verdad. Para lo que vas a gastar. Ahí lo único que sirven son los tres personajes de cuatro estrellas. Que son la única forma de conseguirlos. Para subir tu potencia. Eso es lo único que sirve pasar al reino de leyendas. Y, pues tal vez para sentirse un poquito más alza. Porque creo que, pues, tampoco te dan un título. No sé si... Si últimamente le hayan puesto un título. Este cabrón pasó al reino de leyendas. Hay que darle algo así para que se sienta así como que... Como más acá. Pues no. La verdad creo que no dan nada todavía. Y si lo dieran, pues sería trampa. Porque yo ya lo pasé. Y, pues, que no mamen. Bueno. Ahora vamos a hablar de los personajes que... Que yo envié. Yo mandé a una... Ay, güey. ¿Dónde chingado está? Ah. Perdón, perdón. Está en guerra. Vamos a sacarla. Porque ya terminamos la guerra. Les voy a platicar un poco también aquí. Bueno. Espero ya la hayan matado. Porque... Pues no manches. No iba a gastar yo mis runes. O mis cosas. Para 3.500 que les dejé al Iceman. Sí. Ahora... Desde que cambiaron esto de... De la guerra. Hasta he estado jugando más chingón. La neta. Bueno. Tal vez no jugando más chingón. Más bien ha estado más fácil. Porque me maté a muchos personajes. Y al jefe le bajé 70.000 vidas. Cuando antes apenas salía y me mataba. Entonces, pues bueno. Era un Iceman de jefe. Y le llevé a mi Iceman. Mi Iceman. El líder de los mancos. Porque le cargas el ataque 3. Y... Y pues dejas que te ataque. Cuando tienes tu escudo de hielo. Y no te quita vidas casi. Bueno. Ahora sí estamos todos. Ahora sí güey. Estamos todos. Vamos a mandarlos. Güey. Usando mamas. Se te metraba esta mamada. Ah. Bueno. Yo me mandé a una bruja. Que me sirvió mucho. Una bruja. A un Starlord. Yo lo tengo en el nivel 1. Así que pues sí me sirvió. Pero... Pues realmente. No era así como que ya subí bien chingón. Porque le puse una gema al despertar. Y está en el nivel 1 actualmente. Siendo que eso ya... Hace como 6 meses o más. Que le puse esta gema. Y luego me llevé a Guillotine. Yo tengo una de 4 estrellas. Y una de 5 estrellas. Pero la de 4 estrellas... Está ubicada. Y ya se me perdió. Ah. Aquí está. Y luego me llevé a mi Wolverine. X-23. O X-23. Bueno. Como sea. Estoy revolviendo. Es Spanglish. Es Spanglish. O sea. Y bueno. También me llevé a Drax. Este simplemente me lo llevé para hacer una sinergia. Ahí güey. ¿Dónde está? Bueno. Este me lo llevé solamente para hacer la sinergia. Este personaje no lo necesitas. Bueno. Esto es lo que yo me llevé. ¿Verdad? Estos 4 personajes son como que... Los chingones. Para mí. Obviamente puede que algún personaje tú no lo tengas. Y pues bueno. Realmente... Con Star Lord. Si tienes un Star Lord. Por ejemplo. De 5 estrellas al máximo nivel. Y duplicado un chingo de veces. Pues bueno. Te los vas a pasar. ¿No? Bueno. Les voy a explicar. Primero. Al soldado de invierno. Lo maté. Con Wolverine. Con X-23. La manera en que lo maté. Pues simplemente dándole madrazos a lo pendejo. Cubrirte los ataques. Yo. La verdad. No. Casi nunca me meludo los ataques. Y por ejemplo. En el Reino de Leyendas. Es por eso que le sirve Wolverine. Si tú te cubres los ataques. No te quitan mucho. Mucho daño. Pero. Más bien. Regeneras más. Del daño que te están pegando. Entonces. Si tú. Le estás pegando. Y luego. Bueno. Cuando yo lo pasé. Todavía no tenía. Heridas profundas. Entonces. No. Ahora si es. Pinche metidota. Bien cabrón al soldado. Y aparte. Pues ya lo tengo en más nivel. Y. Y pues bueno. Eh. Está más chingón. ¿Verdad? Entonces. Entonces. Dale madrazos. Y los ataque. El ataque uno. El ataque dos. Pues primero me hago para atrás. Y luego me cubro. Entonces. Está. Súper fácil. Tarde como unos. ¿Qué serán? Unos. Eh. 15. 20 minutos. En matarlo. O no. O a lo mejor menos. Y luego. Está la Capitanaza. Aquí. Este personaje. Me lo chingue. Con. ¿Con quién? Creo que con bruja. Eh. Sí. Con la bruja escarlata. Igual. Silver Wolverine. La bruja escarlata. Mmm. Bueno. Yo creo que los que. Regeneran. Son muy buenos. Pero. Pero. Pues aquí. Pues también. El ataque uno. Es fácil de. De evadir. El ataque dos. También. Pero. Pues si te tocan. Te matan. Casi. ¿No? Pero pues. Y luego. Está. Juggernaut. 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 Bueno. Es el Jorge. Este. Creo que lo maté. Con. Pues también. Con Wolverine. O bruja. No me acuerdo. Bueno. Es que también. Iba usando. Los que. Los que. Iba. Me iban matando. Ya no los usaba. Y luego. Los revivía. Entonces. Pues bueno. Yo. Les recomiendo. Primeramente. Si este personaje. Les mata. A algún mono. Vuelvan a empezar. Con este personaje. No deben perder. Ningún personaje. Ningún. Bueno. Valga la redundancia. Ninguno de sus personajes. Entonces. Starlord. Yo creo que. A ver. Starlord sirve para este. Para este. Bueno. Yo creo que sirve para todos. Starlord. Quizás para este. Es el más. Complicado. Bueno. No. Miren. Es que en realidad. Todo es fácil. Este personaje. Es fácil de cubrirse. Fácil de eludir. Este. Es uno de los más difíciles. En el aspecto. De que. Pues se pone imparable. Pero. Pues bueno. Es. Cubrir. Te protege en la esquina. Y pues. Pues es difícil. Pero bueno. Este. Yo creo que es el más difícil. Este. También está difícil. Porque. Tiene. No lo puedes interceptar. Pero es fácil de eludir. Sus ataques. Pero. Pues también. Casi. Nunca intercepta. No. No. No lo necesitas. Casi. Este. Es. Súper fácil de eludir. Pero si te toca. Ya te hizo caca. Este. Es fácil de eludir. A pesar de que carga energía más rápido. Eh. Pero. Pues bueno. Es solamente hacer que haga su ataque uno. Su ataque dos. Bueno. Como todo. No obviamente. Porque no hacen el ataque tres. Pero no. No es complicado. Este. Pues súper fácil de eludir. Y. También se muere con Warframe. Bien rápido. Este. Este es también otro personaje. Quizás difícil. Porque te envenena. Yo. En este. Bueno. Aquí. Yo no llevé ninguno. Que fuera inmune. Porque. Pues bueno. Vaya. Vaya. Pues. Lo malo es que a veces regenera. Y luego te drena poderes. Y bueno. Pero bueno. No creo que sea algo del otro mundo. Este. Si. 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 Se muere. Aquí. Lo más difícil es Warframe. Este personaje. Es imposible. Si no llevas el equipo correcto. Por ejemplo. Warframe. Puede matar a todos los personajes. Menos a este. Con Drax. Si te chingas. Son muy buenos. Con. Con la Bruja Escarlata. Tampoco es imposible. Matarlo. Con Starlord. Necesitas tener mucha paciencia. Y llegar a. Quizás al combo 400. No sé. Y que tu Starlord. Este. En un buen nivel de. De Rangro. Y buen nivel de. De singularidad. Si. Como yo. Que lo tenga con el nivel 1. Es imposible. Matar a Warframe. Bueno. No sé. Que tan imposible. Nunca llegué al 400. Pero. Es muy fácil de ludir. Pero pues. El problema aquí. Es que regenera. Un chingo. Y se regenera. Más del daño. Que tu le haces. Entonces. Aquí. El truco está. Pues. Puedes. Matarlo. Con. Con. Wendpool. Yo creo que lo puedes matar. Porque. Cada. Combo. Que hace. Es un 2% menos de probabilidades. De que haga sus. Pues. Sus habilidades. ¿No? En este caso. Regenerar. Entonces. Si le pegas 50 golpes. Se supone. Que ya no tiene que regenerar. Aquí. Pues. Es un poco complicado. Porque. El. Personaje. Pues. Tiene. Desventaja. ¿Verdad? Pero. Yo creo que con Wendpool. Si. Eres muy. Muy pro. Y tienes mucha. Mucha paciencia. Lo. Lo puedes matar con Wendpool. Yo creo que si. Yo creo que si. Simón. Y. Con Star Lord. Solamente. Si lo tienes. Muy duplicado. Y. Y. En un buen rango. Si no. Ni lo intentes. Y. Pues. Bueno. Aquí. Pues. Está la diosa. La. La chingona. Guillotín. Yo. En todos los personajes. Más o menos. Me tardé. Entre. Como. 15. 20 minutos. Para matarlos. A Wolverine. Lo maté. Como. En 2 minutos. O menos. Con. Guillotín. Es. Simplemente. Hacerle. Hacerle. El ataque 2. Y. Te va. Le vas a. Revertir. El. La regeneración. Y. Como. Regenera bien. Cabrón. Se va a morir. Solo. Güey. Entonces. Nomás. Es. Atacarlo. A lo pendejo. Bueno. Obviamente. Librarte. Los ataques. Eludir. Y. Hacerle. Hacerle. Ataque 2. Y. Puro ataque 2. Y. Seguirle pegando. Obviamente. Y. Así. Hasta que. Hasta que. Se muera. El güey. En alianza. Algunos. Han dicho. Que. Pues. Que lo intentaron. Y que no se les hizo tan fácil. No sé si me tocó suerte. La verdad. Porque. Para revertir la regeneración. Tiene. Creo que tiene algo que ver. Las. Las almas. Que tiene. Creo que he gastado dos almas. Algo así. Si te quedas sin almas. Ya valió madre. No sé. La verdad. Pero. Bueno. Con guillotín. No necesita estar duplicada. Y. Puede ser con cualquier guillotín. Hasta. Yo creo que hasta con el. Tres estrellas. Pero. Pues bueno. Entre. Más chicha. Traigas a tu guillotín. Más fácil lo mates. Entonces. Pues. Es el único problema. Que tienes. En el. Pues aquí. Ese personaje. Que regenera vida. Los demás. Si eres. Muy manco. Digamos. Los puedes pasar. Con el. Pues usando. Runes. Resurrectores. Y la mamada y media. Pero si eres. De a tiro. Muy manco. No. Pues. Te vas a quedar pobre. Antes de. De pasarlo. Y. Pues bueno. Aquí. Este. Pues también. Está bien fácil. Hulk. Les confieso. Que Hulk. A veces. Es un dolor de cabeza. Porque el güey. Se empieza. A cagar las pinzas. Un chido. Perdón. Aumenta mucho su ataque. Entre menos vidas tiene. Entonces. La verdad. Si me mató. Me mató bastantes veces. No sé si. Tal vez. Ya estaba cansado. Porque pues. Me lo eché. Así. Casi de. 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 De un chingadazo. Nomás. Descansé. Así poco. Y lo volví a seguir. Y. Y pues bueno. Eso. Me lo chingué. Así. En un día. En menos. Pues. En unas horas. Pues. Entonces. A lo mejor. Yo estaba cansado. Ya estaba enfadado. Yo estaba. Harto de. Ya. Bueno. Ya. Ya. Así como que dices. Ya. 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 Ya lo voy a pasar. Y te confías. ¿No? Entonces. Si me mató bastantes veces. Pero. Pues. La verdad. Pon. Eh. Ahí. Pues. Lo puedes matar. Con cualquiera. Pero bueno. Yo lo que les recomiendo. Primeramente. Es que. Una. Es que lleven una guillotin. Para Wolverine. Si no. No entren. Si no tienen la guillotin. Yo. La verdad. No les recomiendo que entren. Ya les di otras dos opciones. Pero pues guillotin es la. La chispona. Y. Si. Y pues bueno. Ya los demás pueden ser. Casi los que cualquiera. Que quieran. Pero. Para que no gastes. Yo les recomiendo. A algún personaje. Que regenere mucho. Como Wolverine. O X-23. Y. Pues bruja. Pues. Pues es la. La onda. ¿No? Con bruja. Te chingas a cualquier personaje. Y pues bueno. Si. Estos cuatro personajes. Pues también. Igual. O sea. Pues. Pues en realidad. Casi casi. Si hubiera llevado a este. Y a este. Lo hubiera podido pasar. O a este. Y a este. Lo hubiera podido pasar. O a este. Y a este. Nomás. Necesitas esos dos personajes. Y los demás. Pueden ser sinergias. Por ejemplo. Si llaman a bruja. Llevan sinergias de. De ataques críticos. Pues ya. O también. Pues de. Para. Para disminuirle. El daño. Cuando te. Cuando bloqueas. Y pues bueno. Vamos a. Bueno. Ya les. He platicado. Ay wey. Que. Que no hago gameplays. Porque. Se me traba mucho la pantalla. Pero bueno. Vamos a mandar. X23. A ver que pasa. A ver que tanto se me traba. Nomás. Para ponerles ahí. Más o menos. El ejemplo. No estaba preparado. La verdad. Pero pues. Pues bueno. Ya les expliqué. Los premios que les dan. Ya les expliqué. Los premios. Bueno. Es nomás pegarle. Pegarlo en combo de 5. Cubrirte. Y así. Simplemente necesitas. Mucha paciencia. Entonces con. X23. Ya cuando. Tienes toda la. La energía cargada. Es solo cuestión de. Bueno ahí. Se traba un poco. Y creo que por eso. Se eludió. Bueno. La misma vida. Que te va quitando. Cuando te vas cubriendo. Es la que voy a generando. Entonces como ven. Es sencillo. Matar a esos personajes. Pues básicamente. Es lo mismo con todos. Pero nomás. Pues hay unos. Que son más fáciles. De eludir. Pero pues. Como les repito. Si. Si regenera a su personaje. Se pueden cubrir. Todas las técnicas. De los enemigos. Y no va a pasar nada. Vamos a ver. Si lo matan. ¿Verdad? Porque como que. No se me está trabando. Tanto. Pero la verdad. Si. Si está. Incómodo. Pero si tienen un iPhone. No. Pues ya. Ya chingaron. Entonces pues. Lo que pasa. Es que. Te enfadas. Porque es monótono. ¿Ven? Como se traba. A veces se me traba. Así en las batallas. Pero no tanto. Como cuando estoy grabando. Porque como ya me pegó. Y pues bueno. Ya. Miren todas las vidas. Que me está quitando. Eso. Que estoy regenerando. Si hubiera traído. Otro personaje. Que no regenera. Pues ya me hubiera bajado. Un chingo de vidas. Entonces. Por eso es bueno. Un personaje que regenere. En mi opinión. Vamos a ver. Si lo matamos. O a ver. Si me termino. Me paro primero. O cantando. O sea. Y pues bueno. Les digo. Mi X-23. Pues ya está más chingona. Con su habilidad singular. Cuando ya tiene más de tres. Hemorragias. Como que se pone loca. Y se pega más sabroso. Y ya se me está trabando mucho. A ver si no me hace caca. Y miren. Todo lo que me quito. Todavía no me lo regenero. Pues obviamente. Pues si. Llevan un Wolverine. A pesar de que regenera. Tiene menos probabilidad de regenerar. Pues regenera más. Cuando regenera. Pero pues es lo mismo. Paquete de los dos. Yo les recomiendo más X-23. Porque Wolverine. Pega como niña. Y X-23. No sé ni por qué chingados me aturbió. No sabía que podía hacer eso. Pero pues bueno. La habilidad singular de él. Es. Drenar poderes. Y ya me drenó mis poderes. Pues ya. Eh güey. La verdad ya me estoy enfadando. Por eso me dejé perder. Y pues bueno. Lo bueno es que si traes a Wolverine. O X-23. Te equivocas. Y te puedes recuperar. Por ejemplo. Ese se lo cubrió. ¿Por qué? Porque está lenta la pantalla. No sé ni cuántos golpes le doy. Por eso molesto. Además estos personajes. Como que tienen la. Las inergias. No. Como una. No sé. Como que. Les encanta. El ataque uno. Cada que pueden. Lo hacen. Miren los pendejos. Bueno ya les di la información. Ah igual puede. Querarse a ver o. Pues ya. No pienso decir algo así extra. Solamente que. Los quiero mucho. Se nos manda muestre de cómo matarlo. Y pues bueno. Básicamente esta es la técnica para mandar. Matar a todos los personajes. Solamente que pues. Si usas a Wolverine. No usas super ataques. Y si. Ay bueno ahí me equivoqué. Y así se matan todos los personajes. Bueno me quise eludir para. Hacia atrás. Y no. No eludió. Porque en la pantalla se pone pendeja. Cuando estoy grabando. Más pendeja. Pues porque. Esto me pasa. Por ejemplo. Cuando uso adormano. Me pasa un chingo. Aunque no esté grabando. Miren por ejemplo. Ahí se cubrió otra vez. Pero pues obviamente. Si lo van a pasar ustedes. Pues no se pongan a grabar el. Un video. Este. Eso los va a hacer perder. Ya casi lo matamos. Ya cada día lo matamos. Me equivoqué otra vez. Ahí. Pues si fue mi arroz. Pero pues. Te empiezo de desesperado. Espera un rato. A ver. ¿Cuánto hicimos? Porque pues. Según yo. Ahora está matando muy rápido. Pero miren las pérdidas. Cortadas que le hago. Ya. Así se mata al soldado de invierno. Si no me hubiera fallado el celular. Tal vez. Ah miren. Wow. Dan buenas cosas. Ay wey. Como quisiera ganarme esas cosas. Pero. Tendría que pasar. Bueno pues. Pues no se. No se. Si quieren que les. 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 Les ponga un ejemplo con el otro. No. Mejor así. Ahí. Pues que básicamente es lo mismo con todos los personajes. Bueno. Espero les haya gustado el video. Pues. Suscriban y. Cualquier duda. Pues. Aquí me pueden dejar en los comentarios. Yo les contesto. Tal vez no al mismo día. Porque pues no. No me meto así todo el tiempo. Estoy metiéndome. Ay. A ver. ¿Qué me están diciendo? Porque pues la verdad. Casi nadie me comenta. Pero. Pero pues. Tengan por seguro que se me comentan algo. Siempre. Siempre. Los voy a contestar. Tal vez tarde. Tal vez temprano. Pero les voy a contestar. Bueno. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Bye.